¡Suscríbete al canal! Yo quiero liberar mi alma Y yo necesito confesarme contigo, ¿lo entiendes? Adolfo, mamá, confesor, mamá Mira, un día Un día pérdida me confesó que era amiga Mira, mamá Ella aprendió mucho de mí, ¿verdad? En un viaje que hizo a Las Vegas Se casó con Ernesto Como ya sabes, tiempo después se casó con Luis Manuel Vamos a estar así No tenés genes, Roylar Que estás muy bien Grabando Silencio Dice Cinco Cinco ¡Acción! Y tú te mereces el peor de los castigos ¡Déjame terminar! También maté con mis manos a Julián Porque no me quedó otro remedio Había quedado vivo del accidente con la violeta Julián Adolfo, tú criaste a Julián como tu hijo Ah, era un bueno para nada Más vidas que un gato Yo le había prestado mi violeta Se la mandé a preparar para que se estrellara La única que resultó muerta fue la pobre Vanessa En ese vuelo casi iba En ese vuelo casi iba mi hermana Rosalito Ah, y entonces tú Hubieras encargado con esa muerte No No hubiese sido mi culpa, Natalia ¿Qué clase? ¿Qué clase de violeta tuve? ¿Cómo que no hubiese sido tu culpa Si tú mandaste a preparar ese motor? Bueno, pero Rosalita está viva No murió Créeme que a mí me hubiese dolido mucho Si lo hubiese pasado Te hubiese dolido mucho Te hubiese dolido mucho, Adolfo Tú no tienes piedra Tú no tienes alma Tú no tienes nada aquí adentro, Adolfo ¡Te odio! ¡Te odio! No No, 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 Natalia, por favor No me digas eso No me digas eso, por favor Yo no quiero que me odies, ¿entiendes? Te lo pido, no me digas eso, Natalia Adolfo, suéltame Suéltame Que no quiero salir escuchándote No quiero seguir No quiero seguir Natalia 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 Ok Silencio, silencio Cinco Cinco L Ponte ese amigo ¿Qué es? Ahí Un, dos ¡No se vená! No se vená Dale Dale ¡Bárale la camisa! Vale la camisa que se ve el código de cuadra Está acá ahí La camisa de ese código de cuadra No, a ver, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve aquí, aquí ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Vamos a morir juntos, Natalia! ¡Juntos! ¡Y a nadie nos podrá separar! ¡Soy un consejo de Manuel y Valeria! ¡Y a mi me voy a buscar a Natalia! ¿Qué tal buscaron los motos que te van a lograr? ¡No lo van a lograr porque a ti más nunca te van a separar de mi lado!